Todo lo que se pone en las manos de Dios, definitivamente se multiplica. Por eso decide en este preciso momento poner a tu familia, a tus sueños, a tu trabajo, tu emprendimiento, lo que más amas en las manos del Todopoderoso y Él hará por ti lo que tú antes no podías hacer. ¿Qué opinas si sellamos esta palabra con una oración? Padre amoroso y bueno, hoy Padre venimos a entregarte nuestra familia, nuestros sueños. Señor, haz que se multipliquen en bendición, en salud, en prosperidad. Padre, en tu nombre Jesús podemos hacer proezas y sabemos que podemos recibir de esas promesas y esas bendiciones que tienes para nosotros. Bendice a nuestra familia, bendice a todos los que amo, Señor. Prosperale, Padre, mira a mi trabajo. Hoy te suplico, Señor, que puedas darme un aumento de sueldo, Señor, que tú puedas colocarme en lugares deleitosos, Señor, donde nadie más podía ponerme. Señor, te suplico que puedas bendecirme como lo dice tu palabra y que tus ventanas se abran a mi favor y que caigan lluvias de bendiciones a mi favor también hasta que sobre y abunde en tu nombre Jesús. Amén y amén. Si has orado conmigo, comenta, Dios multiplica todo en mi vida. Dios te bendiga más.